Bueno mi gente de Capo Music, esto es Sosobrita Music Radio, el programa del contenido. Sosobrita siempre trayéndonos los temas a debatir, las incidencias, pero antes de, mira que paz hay en esta cabina, Sosobrita y yo, cancela a Sin Censura y cancela a Raimundo. Llévate de mí, bote esa gente. Tú porque ellos hoy no están aquí, tú quieres que yo lo cancele. Estaban aquí ayer y fue un alboroto, entonces sin ellos estamos mejor. Sosobrita, vamos a debatir. A ti te gustan los problemas con esos tigres. Señores, bienvenido a Sosobrita Music Radio. En este video vamos a hablar sobre algo que el Senado, un nuevo proyecto de ley que el Senado tiene que ya le va dando seguimiento, que ahora se está poniendo picante la cosa. Quieren sancionar con 150 sueldos mínimos a los urbanos que hablen del consumo, que hablen de droga en sus canciones o que la promuevan. Eso te voy a decir, no es que hablen, sino que inciten al consumo. Tú tienes los detalles ahí, Capo, dame los detalles ahí. Son cosas diferentes, mira. Sí, léeme el artículo ahí que tú lo tienes. Mira, aquí dice, eso está en el portal de Sosobrita Music, lo pueden buscar en Instagram, Sosobrita Music Real. Dice, en el Senado de la República Dominicana cursa un proyecto de ley que prohíbe todo tipo de música, publicación, publicidad, propagandas o programas a través de los medios de comunicación tradicionales, redes sociales u otros medios que tengan estímulos y mensajes subliminares, auditivos, impresos o audiovisuales que tengan, que tiendan a favorecer el consumo y el tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas. Dice acá, la iniciativa que tiene como proponente el senador de la provincia de Atomayor, Cristóbal Venerado Castillo, busca modificar el artículo 36 de la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas de la República Dominicana. La reforma a la ley depositada en el órgano parlamentario el pasado 2 de diciembre es con el fin de que se amplíe la prohibición a incitar el consumo de drogas y sustancias controladas a través de las canciones, ropas y demás métodos de difusión. Yo lo veo bien. Pero que eso es ropa todo el tiempo atado. A mí, yo estando joven, con pantalón y con gorro que tenían vaina de marihuana, a mí me metían preso, como dos veces me metieron preso, eso todo el tiempo atado. Sí, pero ahora por eso he dicho que se va a ampliar este proyecto para que, vamos a decir, le van a poner un poquito más estrito. Yo lo veo bien, yo lo veo bien. Pero, para que esto funcione, el sistema, o sea, yo mismo, lo político, encabezando por el presidente, debe de buscar un método de vamos a hacer algo diferente de lo que estamos haciendo. Te digo por qué. ¿Qué tú le propones a ellos que deberían de hacer de capo? Lo primero es cambiarle el nombre a la DNCD. ¿Qué nombre tú propones que le pongan a la DNCD? No, no, puede ser Dirección Nacional de Eliminación de Drogas, porque supuestamente la DNCD está para eliminar las drogas, ¿no verdad? Sí. ¿Y cómo se llama la DNCD? Dirección Nacional de Control de Drogas, o sea, que la están controlando, no la están eliminando. Es que la justicia a nivel mundial, capo, perdió la lucha contra las drogas, por eso muchos estados y muchos países la están comenzando a legalizar. Yo voy con la legalización, sí lo he dicho, siempre he ido con la legalización, pero hay gente que no entiende, que cree que la legalización es que todo el mundo va a consumir droga a lo loco. No, legalización es otra cosa, hay que regular primero. Pero, para no explicar eso, que eso es muy amplio, y hay gente que no van a entender, si este senador está cursando o depositó en el Senado, yo veo bien que lo hagan, pero no decir que, ok, aprobó el Senado, aprobó la Cámara de Diputados y ya vamos a empezar a ponerle multa a todo el mundo y agarrar gente presa. No, porque el sistema incita a lo malo. ¿Cómo el sistema incita a lo malo? Con la mala educación, ahí está la base de todas las civilizaciones de todos los países. La mala educación, no estamos forjando profesionales, no estamos forjando gente capacitada, no estamos forjando valores en las escuelas, es lo primero. Yo te voy a decir una cosa acá, yo te voy a decir una cosa. Si ellos quieren, ¿por qué no atacan los puntos de droga? Tú me vas a decir a mí que las autoridades de la República Dominicana no saben quién vende droga y quién no. Y todo el mundo sabe que hay grandes políticos y grandes militares involucrados y empresarios. Entonces, si quieren acabar el consumo de droga, lo primero que tienen que hacer es tratar de eliminarlas, pero ¿qué es lo que hacen? La controlan y quieren ir por el mango bajito. Yo siempre he dicho, he ido con que los urbanos modernen sus letras. Pero tú no me vas a decir a mí que por esto tú vas a tener que quedar cuarto cuando tú insinuas algo en una canción. O sea, debe de haber un parámetro. Algo quieren ocultar el gobierno dominicano que está con eso. Algo quieren ocultar. No ha ocultado, suelta eso. Simplemente, el gobierno siempre ha trabajado así. Vamos a hacer tal cosa, pero a conveniencia de ellos. Porque, ok, si ustedes quieren la eliminación de la droga, lo primero que tienen que hacer es educación. La persona educada, en su mayoría, no consume droga. Luego de educación, oportunidades. Luego, incentivar a los deportes. Incentivar muchas cosas. Porque yo recuerdo cuando yo estaba joven que en los barrios había clubes de bolseo, de ajedrez, de 70 mil cosas. Y los muchachos iban a los clubes y tenían su mente ocupada. Hoy en día tú no ves un club en ningún barrio. Todos los quitaron. ¿En qué andan los muchachos? Ya eso no existe, loco. Claro, fumando juca, haciendo coro. El día entero, hablando saco de baba. Las escuelas no lo están educando. Por ende, los muchachitos, ¿qué hacen? Lo que está más fácil. ¿Y qué hay en los barrios? Muchísima tentación. Y por eso la mayoría de juventud está cayendo en estas tentaciones. El gobierno realmente no quiere eliminar la droga. No quiere eliminarla de eso. Al gobierno le conviene que la gente se quede bruta. Para poder maniobrar a su antojo el sistema como ellos lo están haciendo. Este senador, buena iniciativa. Ok, pero senador, esa iniciativa no va a servir de nada. Eso es lo que va a crear un problema mayor. Y que la juventud y muchas personas se subleven porque se van a sentir oprimidos. Porque el sistema no le da oportunidades a salir de ahí. O no le busca otra alternativa. Eso es de qué, de qué. Dirección Nacional de Controles de Drogas. Si la controlan es porque les gusta el tráfico. La controlan para que no se ponga muy barata. Para que mantenga un precio. Es eliminación de drogas. Yo lo que siento es que eso no va a funcionar, loco. No, eso no va a ningún lado. Oye, ¿qué es lo que pasa? Desde el inicio de la música urbana, de habla hispana. Porque esa cultura viene de lo negro. Sí. Hablar de droga, andar de calle y hablar de vaina. De lo que se ve en la calle. No hubo una época más picante que la época de los 90. No. En la música urbana. Estamos hablando de la música urbana. Tú escuchas todos los playeros, todos los dinos y todo el mundo habla de lo mismo. La droga, la marihuana, la droga, la marihuana. Hoy en día, ¿de qué se está hablando? De lo mismo. Porque eso es lo que ven los jóvenes en los barrios. El artista urbano habla de sus vivencias, de lo que ve a su alrededor. Y si lo que está habiendo es droga, teteo, delincuencia, ¿de qué va a hablar? ¿Te va a hablar de qué? ¿Tienen que apuntarse en un club de boceo? ¿Tienen que hacer eso? No. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Tienen que ponerle mano dura y hacer programas para la juventud. Pero así, ¿cómo lo quieren hacer? Yo lo que siento es que ellos quieren tapar algo. Algo viene y ellos lo quieren tapar. Porque cuando se trata de los urbanos, que son los que están en el PIB, ¿qué va a pasar? ¿Todo el mundo le va a poner atención a ese caso? Todo el mundo. Por ejemplo, mira hoy en día, se habla más del caso de Honguito, que del caso del antispulpo, un trozo de vaina. Mira cómo la pastora y su familia la soltaron, que están involucrados en unos casos de robo de piles de dinero, ¿verdad? ¿Se habla de eso? No se habla de eso. ¿Pero de qué se habla? Se habla, pero se habla más de Honguito. En el caso Coral, que al general Adán Cáceres y al más involucrado, le variaron la prisión y le dieron prisión domiciliaria a la pastora Rossi, a Adán Cáceres. Y creo que uno o dos más, no recuerdo bien. Están todos para su casa ahora, prisión domiciliaria. O sea, ahorita, ahorita salen inocentes y no apareció dinero, no apareció, no aparece nada. Y ya, y ahí pasó el palo, normal. Entonces, es lo que yo te digo, capo. Es lo que yo te digo. La población no le da tanta atención a eso porque los medios no le dan tanta relevancia. Pero cuando a un urbano le dan en la madre. El caso de Honguito está sobresaliendo más que todos esos casos. Y el caso de Honguito no es nada comparado, comparado con todos esos casos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es que yo digo que yo siento que algo quiere tapar el gobierno. Al gobierno, algún bache viene que están implementando esto para que se hable mucho de los urbanos. Para que se amplíe. Por ejemplo, yo estaba viendo en las redes sociales. Creo que en el programa Z101. La denuncia de un doctor. ¿Qué estaba diciendo ese doctor? ¿Qué estaba diciendo? De que se ha triplicado la muerte en República Dominicana por paro cardíaco y por asma y cosas. Luego de que se pusieron la vacuna del COVID. Pero ¿qué pasa? Pfizer se reveló que lo que le estaban inyectando era agua con sal a la gente. De eso no se habla. De eso los medios tradicionales no hablan. De eso no hablan. Te digo que son cosas que estaban y el de los urbanos la utilizan como te la van para tapar cosas. Eso debiera ser un tema que debiera estar en todos los medios. Claro. Eso desde que ha aumentado la muerte luego de la vacuna. Yo nada más me puse una vacuna. Una que fue de Pfizer y yo me puse la vacuna a capo y a la par de horas sentía como unos latidos raros de ahí, de ese lado del pecho. Y lo sentí y lo decía, gracias a Dios, luego de comenzar a hacer ejercicio, estoy comiendo más saludable. No lo siento, pero lo estaba sintiendo. Yo estaba asustado con una sola que me puse y dije, ma nunca me pongo esa vaina, ma nunca. ¿Y cuánta gente se ha muerto de paro cardíaco? Que tú no me vas a ver la noticia. Ahora mismo la muerte por paro cardíaco se está volviendo una epidemia realmente y a eso no hablan. Pero los urbanos, porque hablan de drogas en las canciones, cosa que hemos dicho siempre, que tienen los urbanos que es moderada, trata de hablar doble sentido. A eso sí le dan el ama. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es de la sociedad, de la sociedad que le gusta montar circo con los temas que tienen en el momento para ocultar los temas que de verdad tienen importancia para mantener la población oscura. Hay un 80% de que en el 2023 se produjo un nuevo encierro en el mundo. El que ve noticias sabe lo que está pasando en el mundo y a eso no le dan. Y a eso no le dan. Mira el cólera. Haití ya está cundido en cólera. Y aquí todos los días se están descubriendo casos nuevos. ¿Le están poniendo atención a eso? No. Pero todo el que va a un hospital con una gripecita, usted tiene COVID. ¿De una vez? De una vez. Usted tiene COVID. Usted tiene COVID. Te lo digo por experiencia. Ah, yo tengo COVID. A ver, me tranqué en mi casa y en medio de casa y yo estoy nítido. ¿Por qué? Porque quieren tapar. Entonces, creo que hay que darle banda a los urbanos, mi humilde opinión. Yo vuelvo y te digo, al sistema político-empresarial como le he puesto, no le interesa que la juventud se eduque. No le interesa. Mira, hoy le dieron un golpe de Estado en Perú a Pedro Castillo. Eso no se habló y mucha gente dirá, ¿y a mí qué me importa el presidente? ¿No fue de qué un intento de golpe de Estado? No, le dieron un golpe de Estado y ya está preso. El Senado ya lo destituyó y está preso. Eso es un problema muy grande para Latinoamérica. Un golpe de Estado en el 2022. Un golpe de Estado, Rusia invade Ucrania cuando le dio su gana. China está por invadir Taiwán. Eso está bien, eso está bien. Sí, eso está bien. Y no es que seamos comunistas. Lo que hay que entender un poco... No, no, no. Hay que entender un poco de geopolítica. Los Estados Unidos de Norteamérica han abusado mucho del mundo. Y se les acabó su relajo. Pero vamos a dejar eso porque hay gente que dice, no, comunista, hay que... Es muy profundo ese tema para debatirlo en este comentario. Pero sí, entonces es incómodo lo que está pasando. Pero la juventud es que está en teteo, en vamos fumajuca, en esto y lo otro. Pero nosotros no condenamos que cada quien tome su tiempo de ocio. O nosotros lo decían cuando eran jóvenes, nosotros nos metíamos en la roca, en los colmadones, en la vaina. Porque eso todo el tiempo es existido, di que teteo. La gente piensa que eso ahora, todo el tiempo es existido. Lo que pasa es que cuando llega una pandemia se le dio un nombre por un tema a esos juntes que se hacían. Claro, entonces nosotros hemos hecho mucho de eso. Yo a cada rato manejo en la 42. A cada rato. Como para allá se está en el museo, manejo allá abajo el rular. Pero, ¿qué pasa? Una cosa es tú divertirte. Y otra cosa es tú ya, como persona, de cuidar todas las cosas que tú tienes que hacer. Todos los compromisos. Que eso es lo que la juventud no quiere tener hoy en día. Compromisos. La juventud no quiere estudiar. Es lo primero. La juventud no quiere trabajar. También entiendo que el sistema no da oportunidades. La educación que da no sirve. Y tampoco hay trabajo. Entonces, oh Dios, si ustedes crean fuente de trabajo, se disminuye la delincuencia. Si ustedes dan mejor educación, se disminuye. Pero eso no le interesa. Porque a ustedes no le interesa educar al dominicano. Lo que le interesa es hacer bulto con los urbanos. Con los urbanos o con el pueblo. Relajar con el pueblo entero. Realmente. Así que vamos a ver qué dice la gente sobre este tema. ¿Está usted de acuerdo de que los urbanos se han sancionado? Con 150 dólares mínimo, salario mínimo. ¿Cuánto es el salario mínimo ahora mismo en República Dominicana, Capo? En verdad, yo no sé. Creo que como 11 mil y pico de pesos, 13 mil y pico. Yo no sé. Por ejemplo, a la policía se lo subieron a 20 mil pesos. No, pero ese no es el salario mínimo. Hay gente que cobra menos. Yo no sé cuál es el salario. Pero búscalo en Google. Vamos a ponerle 13 mil. 13 mil. No, no, no. Dame a ponerlo acá de un pronto. ¿Por qué? Búscalo en Google. Como yo nunca sigo empleado. Salario. Salario. Espérate. Salario. Si estamos hablando, si es a 13 mil pesos, estamos hablando que un millón 950 mil pesos va a tener que pagar. No, no, no. Aquí dijo que el salario mínimo son 12 mil pesos. De los trabajadores que presentan servicios en el sector y a partir del primero de octubre del 2021 se da de 15 mil pesos mensuales. Aquí dice, esto fue septiembre 5. Dice aquí que ya son 15 mil pesos mensuales. 15 mil pesos mensuales por 150. Estamos hablando que son 2 millones, estamos hablando que son 2 millones 250 mil pesos que tendría que pagar un urbano que sea sancionado. José, José, se paga el 10%. Recuérdate eso. O sea que son 200 mil y pico de pesos. Como quiera una moña. Es mucho, mucho dinero. Y estamos hablando de que si un urbano lo hace ahora y lo hace de nuevo en la segunda vuelta no le van a coger cuarto. Óyeme, óyeme, eso no va a dar fruto. Ese proyecto de ley no va a dar fruto. ¿Tú sabes por qué? Porque es que el gobierno no hace nada para que eso dé fruto. Ok, no hablen de droga, no insisten la droga. Pero entonces, ¿qué tú haces gobierno? Tú no educas. Aquí hasta yo voy a hablar de droga. Para que me pongan la multa a mí. Aquí vamos a hablar todo de droga. Porque si usted a mí no me educa para que yo, o me busca trabajo para que yo trabaje y suelte eso en banda. Entonces, ¿cómo diablo usted me está exigiendo? Tiene que manejarse este gobierno. Este gobierno no, todos los gobiernos es el que está y los que vengan realmente. Pero vamos a ver qué dice la gente aquí en la caja de los comentarios. Déjeme saber su opinión. ¿Está usted de acuerdo con esta ley que quiere que está en proyecto en el Senado de la República Dominicana? Déjamelo saber aquí debajo en la caja de los comentarios. Y también te recuerdo que no te me vayas de aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y sobre todo, que nunca se me olvide que Dios te bendiga en grande.